En el norte 60B, caminó hasta Toyota, Lanco, Irse, Granate, Bordón, a 0, 2004, 20 millones de dólares, 20, 30, 40, 50, 60, 70, bien para más señores, 70 millones, 70 millones, 71 millones, 71 millones a la 1, 72, 75, 76, 76 millones, 76 millones a la 1, 76 millones a las 2, 77, 77 millones a la 1, 77 millones a las, 78, 78, 78, 78 millones a la 1, 80 millones, 80 millones a la 1, se llevarán al lado, 80 millones a las 2, 80 millones de felicidades, señores, un aplauso, 80 millones, ahora ya se llevarán al auto.